Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberta, soy directora de Discapacidad del Municipio. Primero que nada, quiero disculpar al Intendente por no poder acompañarnos. Está atravesando una situación personal por la que no pudo hoy estar acá. Y bueno, voy a tratar de resumir todo lo que escuchaba. La verdad, nos emociona muchísimo a todos. Dios da cuenta de todo lo realizado. Si pensamos en 30 años, 30 años es un montón. Y en materia de discapacidad, ni hablar. Cuando Afadim arrancó, me imagino que el escenario con el que empezó a dar sus primeros pasos era otro totalmente distinto al que hoy vivimos. Quiero destacar especialmente el labor, al menos de lo que yo tuve en experiencia personal de conocer, que es Amanda a la cabeza de todo este emprendimiento. Yo creo que sin su fuerza, sin su valor. Hoy nada de esto sería posible. Necesitamos a veces de estas acciones o estas ideas, estos sueños disruptivos para romper las estructuras y para dar lugar, hacerse lugar cuando no lo hay. Y yo creo que en discapacidad todo el tiempo, los que nos toca desde algún lugar acompañar es esto, es batallar, es pujar. Y gracias a eso hoy existen dos respuestas, dos alternativas, dos propuestas que son únicas en nuestra comunidad para dar lugar y alojar a la población de personas que terminan con su escolaridad. Amanda, como todas las mamás de personas de jóvenes con discapacidad que terminan su escolaridad, se debe haber encontrado la incertidumbre y la angustia que a veces acompaña, la mayoría de las veces, pensar para las familias qué va a hacer de sus hijos el día que terminen la escuela. Y seguimos avanzando en leyes, pero la verdad es que como sociedad nos sigue faltando un montón de respuestas para que esas leyes realmente se transformen en herramientas tangibles para las personas con discapacidad. Y Amanda arrancó con el taller protegido, que hoy es uno de los grandes desafíos que tenemos y que seguimos teniendo a la hora de pensar en derechos al trabajo. Es muy difícil pensar en la transición al mundo adulto si no pensamos en el trabajo. El trabajo es vehiculizador de autonomía, no solo por la remuneración, sino porque a cada uno de los operarios que vienen al taller les permite tener organización, rutinas, encuentro con otros. Y eso es de un valor inconmensurable más allá del reconocimiento económico y del acceso a una jubilación como la que hoy tiene Hugo. Así que nada, a las familias de esta población que transita el mundo adulto, sí les pido también que apoyen todo lo que implica emancipación, todo lo que implica autonomía. Venimos de un paradigma muy asistencialista, muy proteccionista, pero nosotros tenemos que pujar por la verdadera independencia, por la verdadera participación y convivencia en diversidad, que es puertas afuera. Dejemos de ser espacios segregativos, excluyentes para personas con discapacidad y transformémonos todos y cada uno en puentes, en puentes para que las personas con discapacidad sean protagonistas de sus proyectos de vida, tengan las condiciones y los apoyos para tomar decisiones, para elegir qué quieren ser, quiénes quieren ser. Y para eso necesitamos habilitarlos como sujetos de derecho. Esto implica poder explorar el mundo exterior más allá de la casa y la institución, poder socializar, poder contar con espacios recreativos, enamorarse, ¿por qué no? y vivir una sexualidad plena. Todo eso implica el mundo adulto. Sé que es difícil, que nos atraviesan un montón de miedos, que hay muchas barreras para derribar, pero continuemos apoyando esta lucha hermosa entre todos. Gracias. Hermosas palabras, muchas gracias.